Toda la gente de Michoacán Publicidades con recaminos Que suenen esos cueros Que suene bonito Jiménez La Juvia ¿Quién es la canción? El final de nuestra historia Cumbia, 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 Samaria Cumbia de Grey para bailar Esa rosa que está esta cumbia Por ser de la Virgen del Mar Mira, grabarle bonito esa tarde ¡Me ayuda! ¡Me ayuda a detener el ruido! ¡Si yo lo soy endereza! ¡Oh, sí, no! ¡No me digas! ¡No me digas de acuerdo! ¡Estás tomando mi arbolito! ¡No me digas de acuerdo! ¿Llegaron las chicas del tercer sexo? Ah, no, es eso ¡Iberto Sanfía! ¿Viene, Mr. Payaso, para que se vayan preparando? ¡Llegaron las chicas del tercer sexo! ¡Ya en sintonía! ¡Desconocido! ¡Llegaron las chicas del tercer sexo! ¡Llegaron las chicas del tercer sexo! ¡Llegaron las chicas del tercer sexo!